Cómo hacer palomitas para loros Necesitarás maíz de palomitas Un recipiente que se pueda colocar en la estufa Y una cuchara El proceso es el siguiente Vertemos el maíz de palomitas en el recipiente con la estufa encendida Lo moveremos de manera tal que el maíz no se queme Ya que si paramos de mover por un periodo corto de tiempo Se quemará el maíz y la palomita no se hará Quizás se preguntarán ¿Por qué no hacer las palomitas con aceite si se hace mucho más fácil? Sencillo porque el aceite le hace daño a nuestros loros Quizás también se preguntarán Si las palomitas que compran en cualquier centro comercial Se la pueden dar a sus loros Y la respuesta es no Porque contienen aceite y sal Y ambas cosas le hacen daño a nuestro loro Y este es el resultado Perfecta palomitas sin sal ni aceite Mira cuánto le gustan las palomitas a Falco ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Espero te haya gustado Dale me gusta al video Deja un comentario Suscríbete si no te has suscrito Y si te has suscrito Activa la campanita Ya que a muchas personas no les llega la notificación de los nuevos videos Porque no tienen la campanita activada Hasta otra